Con 20 años me fui a vivir a Madrid. Al hacerlo, dejaba mi ciudad y todo lo que había conocido desde siempre. También dejaba mis estudios en Tenerife. Pero lo hice porque de repente comprendí que no te puedes pasar la vida esperando el momento adecuado para hacer algo. Porque ese momento nunca llega. Nunca es buen momento para poner tu vida patas arriba. Así que un buen día decidí subir a un avión y ver con qué me sorprendía la vida. No tenía expectativas. Mi idea era labrarme un futuro sabiendo que era muy joven y que si todo iba mal siempre podía volver a casa. Hace un año mi sueño de dedicarme a la música se hizo realidad. Eso es lo más maravilloso que me ha pasado jamás. Pero también me da mucho vértigo. Por eso intento no olvidar nunca todo lo que he aprendido en el largo camino que me ha traído hasta aquí. Y así es como nació este libro. Para recordar cuáles son las cosas más importantes de esta vida. Y para dar gracias con una sonrisa a todas las personas que me han acompañado en este viaje.